El astrónomo Isaac Nicté. Cuando grande, quiero trabajar en lo mismo que tu papá. Entonces tienes que estudiar arqueología. ¿Estudiar? Pero sí es muy fácil. Yo sé lo que son estas cosas. Este es un señor, esta es una niña, este es... un gorila con cuatro orejas. Y este gordo tiene tatuajes. Inés, esos son glifos, los signos con que escribían los mayas. ¿Y qué dice? Mira, estos son los símbolos de su escritura que no sabemos leer bien hoy. Y estos otros son los números que ellos inventaron. Escribían cosas sobre la historia de su pueblo, fechas... ¿Y los niños también escribían? No, ni las mujeres. Solo los sabios de la época maya, que también estudiaron los astros e inventaron un calendario. ¡Qué fascinante! ¡Qué aburrido! En Palenque, en un cerro, sobre el río Tulijá, un astrónomo observa la esfera celestial. En su codice anota fechas del año solar. Y además es un experto del cálculo vigesimal. Más el pobre está aburrido de tanto calcular. Aún el cero le recuerda su enorme soledad. El astrónomo cansado piensa tal vez sea mejor que en vez de mirar los astros, mire a mi alrededor. Increíble, dice el hombre, aquí tan cerca y tal encanto que escucho. Es posible, en el bosque oigo llanto. ¿Quieres que andas llorando? Es por miedo o por dolor. Una niña le contesta, por miedo y me llama Flor. Un sangnito blanca flor, corazón, ¿a dónde vas? Paso, paso adelante y dos pasos hacia atrás. Al otro lado de la selva, mi novio de guerrero está. Pero la selva está oscura y tengo miedo de cruzar. Dice el astrónomo, eso tiene solución. Nos ayudarán el cero y la multiplicación. Cero por serpiente brava, cero por fiero jaguar. Cero por el miedo oscuro y con cero quedarás. Sagnic te perdió su miedo y la selva atravesó. Más un novio no encontraba. Y llorando regresó. Sagnic te perdió su corazón, corazón, ¿a dónde vas? Paso, paso adelante y dos pasos hacia atrás. El astrónomo la calma, no te aflijas más. Desde este observatorio lo podremos divisar. Qué fortuna si lo veo, grita alegre, sagnic te. Si de aquí miras tan lejos, ¿qué otras cosas puedes ver? El astrónomo orgulloso respira muy profundo. Desde aquí mi bella niña, puedo ver el mundo. Cero por serpiente brava, cero por fiero jaguar. Cero por esta leyenda. Que se acaba ya. Papá, cuando grande, yo ya no quiero ser arqueóloga. Quiero ser astrónoma. Y aquí, donde ahora están México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Bélice, vivían los mayas. Una de las culturas precolombinas de América. Inés.